muy bien y pasamos para el workout para el día de hoy tenemos un trabajo de cuatro rondas para ser completada en el menor tiempo posible tenemos como tiempo límite para completar esas cuatro rondas 18 minutos ok un tiempo objetivo de 13 a 15 minutos ok y el workout es si comienza el reloj 3 2 1 go y voy con 25 box step up ok completo las 25 repeticiones y me voy con 20 toes to arc ok completo las 20 repeticiones y luego me voy con 15 front squat ok completo las 15 repeticiones se fue la primera ronda y voy para la segunda ahora veamos también ejercicios con el que podemos sustituir los toes to arc y un poco la estrategia en los 25 step up sin prisa pero sin pausa si hombres a 24 mujeres a 20 pulgadas créanme que la segunda o tercera ronda se va a empezar a sentir los quadriceps cargados los toes to arc puedes ir de 5 en 5 bien hechitos en caso tal que no puedas hacer todavía este ejercicio puedes trabajar knees to elbow ok o también puedes hacer hand knee rise ok y los front squats cada uno con el peso avanzado escalado o liberty ya saben que tenemos tres opciones diferentes para que tú lo puedes adaptar acorde a tu capacidad acorde a tu condición ok vamos a buscar movernos vamos a buscar ser consistente en este en este workout en los front squat no es un front squat pesado entonces vamos a tratar de que si tomamos la barra completamos las 15 repeticiones una vez ok pongan sus tiempos y a divertirse